Nadie conoce esta función en los teléfonos de Honor, pero creo que es la mejor. Hola amigos, hoy vamos a aprender una función que está oculta en los teléfonos de Honor y siento que es muy útil, bastante útil. En momentos específicos siento que te puedes sacar de un apuro, así que si quieres saber de cuál se trata, no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver, aquí estoy con este teléfono de Honor y les voy a mostrar una de las funciones que a mí me ha gustado más en este teléfono y es una función que nos va a ayudar en ocasiones bastante específicas, pero que estoy seguro que es muy, muy, realmente muy funcional, sobre todo cuando estamos con las manos un poco sucias o quizás también con las manos mojadas. Y es una función bastante interesante. Vas a poder controlar tu teléfono simplemente moviendo tus manos con gesto en el aire sin necesidad de tocar el teléfono. Pero para tener esta función primero tienes que activarla y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ya que esta función debería estar, siento yo, un poco más accesible, pero está un poco escondida. Pareciera que todavía está en modo prueba, sin embargo lo he visto yo que está muy bien desarrollada. Lo único que vamos a tener que hacer es buscar aquí las configuraciones en esta parte de por aquí, pero si tú la tienes en algún acceso directo, puedes ingresar también desde aquí. No hay ningún problema. En el caso mío me gusta ingresar directamente desde aquí. Aquí vamos a ir a todas las configuraciones de nuestro teléfono. Sin embargo, no está bastante visible esta funcionalidad. Así que vamos a tener que buscar hasta la parte donde dice aquí funciones de accesibilidad. Aquí como tú lo ves, lo voy a acercar un poco más el teléfono para que lo puedas ver bien. Funciones de accesibilidad. Es aquí a donde nosotros tenemos que llegar. Vamos a llegar aquí e incluso cuando nosotros llegamos aquí nos vamos a dar cuenta que esta función no salta a la vista ya que está bien escondida dentro de otra función. Y cuando llegamos aquí a donde dice detección inteligente es esta función la que nosotros estamos buscando. Así que vamos a hacer tap allí. Y tampoco está tan visible, sino que está bien abajo hasta donde dice gestos en el aire. Son estas funciones las que nosotros realmente queremos. Y estas funciones son bastante interesantes chicos. Ya que vamos a poder utilizar nuestro teléfono sin las manos o al menos sin topar el teléfono. Así vamos a ingresar por ejemplo en la primera donde dice desplazamiento en el aire. Y aquí nos va a dar incluso algún tutorial. Aquí aparece nuestra mano y solamente tiene que deslizar hacia abajo la muñeca. Incluso nosotros podemos probar aquí el tutorial, los gestos o incluso podemos activarlo rápidamente. Te recomiendo ver el tutorial ya que te va a facilitar cómo realmente el teléfono quiere que tú pongas la muñeca. Así que lo voy a inclinar un poco más el teléfono y vamos a poner la mano así como nos muestra aquí. Y automáticamente nos aparece acá arriba una mano. Vamos a enfocar en este caso el teléfono. Ahí está enfocado el teléfono y como puedes ver detecta la palma de mi mano. Solamente tengo que deslizar hacia abajo y de esa manera el teléfono se ha movido automáticamente. Ahora me dice con la mano hacia abajo que la deslice hacia arriba. Aquí el teléfono como puedes ver ya detectó mi mano hacia abajo porque si la quito te vas a dar cuenta que no aparece absolutamente nada. Pongo mi mano nuevamente hacia abajo y la detecta. Y tengo que deslizar hacia arriba. De esa manera el teléfono empezó a funcionar rápidamente. Entonces como ya conozco el gesto lo voy a activar rápidamente aquí. Aquí me recomienda utilizar el tutorial pero ya lo hice por mí mismo. Muy bien. Ahora sí vamos a ir a la siguiente opción a la de abajo a la que dice captura con un puño. Vamos a ingresar allí. Y te recomiendo nuevamente hacer el tutorial. Y aquí nos dice captura con un puño. Que haga este gesto de palma en el teléfono. Hago este gesto. Y como puedes ver ya detectó mi mano entonces ahora solamente tengo que hacer un puño. Y de esa manera he hecho una captura de pantalla. Ya está el tutorial así que solamente tengo que activarlo. Algo bastante interesante es que tu palma tiene que estar a una distancia de 20 y 40 centímetros. No muy cerca ni tampoco muy lejos. Entonces vamos a activar esta función. Y le vamos a dar no volver a mostrar. Y aprender por ti mismo. Pero ya hemos hecho el tutorial así que no hay ningún problema. Ahora podemos irnos a cualquier red social. No tienes que activarlo en alguna aplicación específica como en otras marcas, como en otros teléfonos. Una vez que tú utilizas eso lo puedes utilizar en absolutamente cualquier aplicación que te permita deslizar de arriba hacia abajo. Como por ejemplo Instagram. Vamos a ingresar a Instagram. Por cierto te recomiendo seguirme aquí en Instagram. Tengo bastantes Reels que te pueden ayudar a utilizar tu teléfono de la mejor manera. Entonces vamos a hacer ahora aquí el deslizamiento. Ponemos la muñeca así y nos aparece automáticamente como tú puedes ver aquí la mano y solamente tengo que deslizar hacia arriba. Mira, mira, esta función está espectacular. Solamente haces la palma de la mano hacia abajo y puedes deslizar hacia arriba. Ahí puedes ver el reel que más te gusta como por ejemplo el unboxing del Magic 5 Pro que está genial. E incluso si te ha gustado bastante puedes poner la palma, hacer un puño y ya tienes la captura perfecta para que sepas de qué video se trata e incluso en qué canal lo has visto. Si hay algo que te llama la atención recuerda, abres la palma y haces el puño y listo, tienes tu captura de pantalla. Y si quieres seguir viendo palma hacia abajo y deslizas. Esto es espectacular. De esa manera si estás lavando los platos si estás haciendo algo ocupado con las manos si las tienes sucias, cortando el pollo, cortando la comida o incluso comiendo y te has asociado las manos y no quieres manchar tu teléfono recuerda que no necesitas toparlo para que pueda funcionar perfectamente. ¿Y qué te pareció esta función? ¿Tienes teléfono de Honor? ¿Tienes el Magic 5 Pro? Haz la prueba en este teléfono. Lo he estado probando en otros teléfonos pero creo que esa función aún no está bien desarrollada para teléfonos de la gama baja, gama de entrada o incluso para teléfonos de la gama media. Sin embargo en el Honor Magic 5 Pro está funcionando bastante bien así que si te gustó este video dale manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. No olvides de seguirme en Instagram y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.